¿Un nuevo triunfo de Lanús en la Copa Argentina? Sí, sí, la verdad que sí. Lo agradecíamos con el partido que hicimos. ¿El próximo rival, Santa Marina o Boca? Sí, vamos a esperar y vamos a estar mirando el partido. ¿Qué te pareció este partido? Fue un gran primer tiempo. Después en el segundo tiempo nos costó un poquito hasta que hicimos el gol y todo fue todo bien. ¿Qué tiene como características de Lanús? Que trata de jugar siempre al fútbol. La Copa Argentina está cumpliendo cinco años. ¿Qué significa para el fútbol argentino? Mucho, muchísimo, porque ahora los clubes grandes están tomando importancia porque ya no nos pasa la libertad ahora, pero está muy bueno.